Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy, con el turno de la gente de la licenciatura en comunicación social, con un temón, te diría yo, en el que estamos todos inmersos, en el que todos somos partícipes de la carrera que seas como ser humano, como persona, estamos pendientes de este tema y tiene que ver con el periodismo ambiental, con todo lo que está sucediendo en nuestro planeta, con todo lo que sucede, que hemos hablado hasta el cansancio de la crisis climática, incentivamos el actuar ahora ya, pero hace años venimos haciendo lo mismo, pero en algún momento va a ser el ultimátum final si no hacemos algo. Así que de este y otros temas vamos a estar hablando en el programa de hoy. Recibo, como siempre, a todo el equipo de integrados que está del otro lado, haciendo posible estos 11 años, agradecerle a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que nos permite estar domingo a domingo con ustedes hasta las 10 de la mañana. En el aire de la RU, www.fm891.com.ar, allí pones play y en cualquier parte del mundo donde estés te conectás y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí nos podés consumir on demand, como a mí me gusta decir, cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo y las veces que quieras. Este es el programa de hoy y todo el ciclo que nos acompaña en el 2021 y en el 2020 también. Ahora sí, saludo acá a nuestros invitados y antes de ellos no me quiero olvidar de Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Osa en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Como siempre hablamos de comunicación social, estamos con ella, con la coordinadora de la carrera en nuestra universidad, con la especialista María Eugenia Herrero y además integrante de Redcom, que es un placer para nosotros recibirte como siempre. Eugenia, bienvenida. Gracias, Flor. Bienvenidos también a nuestros invitados, a quienes nos están escuchando o viendo también del otro lado. Me parece un tema alucinante el que vamos a tratar hoy. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que la invitada por parte de la UNLAM, Carolina Yaruzzi, la licenciada, acaba de ganar un flamante Martín Fierro justamente por trabajar en el equipo de Ambiente y Medio, un programa de televisión que trata sobre, digamos, estos y otros temas. Así que bueno, felicito, obviamente que lo hice ya telefónicamente, pero la felicito a Caro, que ha sido, digamos, seguramente ya nos va a contar una experiencia. Sí, gracias. Nos unimos a las felicitaciones y de paso entonces la presentamos para todos nuestros invitados de hoy, Carolina Yaruzzi, locutora nacional, especialista en doblaje, licenciada en comunicación social y técnica periodista universitaria. Es fundadora de Yaruzzi Estudio y realiza la voz en off del programa Ambiente y Medio de la Televisión Pública y produce el podcast Relatos de mi Tierra y es docente, obviamente, de la casa. Carolina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, en un ratito vamos a conversar más de lleno de todo esto. Recibimos desde México a Francisco Javier Martínez Garza. Es doctor en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de Sevilla, magíster en Comunicación y Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Comunicación por la Universidad Autónoma de Nueva León. Actualmente se desempeña como profesor y coordinador general de posgrado e investigación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, editor de la revista global Media Journal México, publicación especializada en el campo de la comunicación de la Universidad de Texas y el tecnológico de Monterrey. Un placer recibirte, Francisco. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor de haber estado con ustedes y pues aprovecho también para felicitar a Carolina por su reconocimiento. Felicidades, Carolina. Muchas gracias, Flor, por la invitación. Por favor, gracias a ustedes. Estamos con Ilsa María Tourinho Giradi. Espero que esté bien dicho así. Es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Pablo y licenciada en Periodismo Gráfico y Audiovisual por la Universidad Federal de Río Grande de Usul. Es profesora titular jubilada de la Universidad Federal de Río Grande de Usul. Actualmente es profesora invitada del programa de posgrado en comunicación, donde es responsable del Seminario de Periodismo y Medio Ambiente. Es líder del grupo de investigación en periodismo ambiental de la universidad. Fue profesora de periodismo ambiental, comunicación y ciudadanía, comunicación y educación ambiental en la graduación. Y es coorganizadora del libro Periodismo Ambiental, Teoría y Práctica. Coorganizadora del Mini Manual para la Cobertura de Noticias sobre el Cambio Climático. Y es también coordinadora del núcleo de ecoperiodistas de Río Grande de Usul. Un placer recibirte, Ilsa. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos aquí en este programa ahora. Muchas gracias. Por favor, bienvenida. Vamos a recibir a Maite Mercado desde España, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo. Es licenciada en Humanidades por la Universidad de Valencia. Es profesora del Departamento de Comunicación e Información Periodística de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Fue directora del Instituto de Investigación CEU de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales entre 2012 y 2018. y anteriormente subdirectora del Instituto de Derecho y Ética Ambiental. Es coautora de los temas del periodismo ambiental como especialización informativa y es vocal en la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Maite, bienvenida. Un placer. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, ella es de Ecuador, pero está en Roma. Recibimos a Vanessa Karina Duque-Rengel. Es doctoranda en Comunicación e Información Contemporánea de la Universidad Santiago de Compostela. Es especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Es magíster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad de las Américas. Certificado Superior en Gestión del Talento Humano por la Universidad Técnica Particular de Loja y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Loja también. Se ha desempeñado como docente de la misma universidad, de la Universidad Técnica Particular de Loja y el Instituto Tecnológico Sudamericano. Posee más de ocho años de experiencia en educación superior, en comunicación social, relaciones públicas, asistencia gerencial y relaciones públicas y diseño gráfico y cuenta con más de diez años de experiencia como comunicadora corporativa, consultora y periodista radial. Es autora de numerosos artículos sobre medio ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible y medios de comunicación. Y es un placer para nosotros, Vanessa, recibirte. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, compartir con ustedes este espacio y aprovecho también y expreso mis sinceras felicitaciones a Carolina por el premio. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Bueno, Eugenia, como decíamos, es un temón. Es a lo que veníamos tratando hace mucho, de poder conformar este panel de tantos expertos tan valiosos en su experiencia y en su actividad. Pero, bueno, sin dudas, la crisis medioambiental, el cambio climático, el impacto sobre la calidad de vida de cada uno de nosotros, se está haciendo cada vez más notorio y, obviamente, en la carrera de comunicación, como futuros comunicadores que estamos formando, sin duda es una de las temáticas más elegidas por los estudiantes también para realizar sus informes de investigación, sus proyectos de tesis y, bueno, muy importante que lo hayamos traído al programa de hoy. Sí, claro, Flor, es algo que estábamos hablando también en la previa cuando empezábamos a pensar un poco la temática de este programa. Cada vez se nos hace más corto el tiempo como para concientizarnos y creo que muchas veces uno critica a los medios por la desinformación y, en este caso, bueno, aplaudo que empiece a haber voces que aparecen y fuertes acompañando toda esta tendencia, a todo lo que circunda, ¿no?, la cobertura del último congreso, por ejemplo, las temáticas que se están ahí tratando, poder llevar esto a una televisión pública. De hecho, el programa que mencionamos, donde participa Caro, en principio estaba en la televisión pública y, si no me equivoco, ahora pasó a un canal, a Canal 9, ¿no? No, Caro puede ser. Está ahora en América, pero fue cambiando en las distintas temporadas en diferentes canales de aire, sí. O sea que eso ya de por sí es interesante porque es algo que la gente se lo va a encontrar en la televisión, no tiene que ir a buscar en alguna plataforma, pero la verdad que queremos escucharlos a todos ustedes porque tienen una vasta experiencia en la materia. Totalmente. Bueno, para comenzar con alguno, porque la palabra de todos, obviamente, todos pueden responder, pero bueno, como para empezar, con alguno de ustedes, Francisco, te vamos a hacer romper el hielo con esto, pero bueno, sé también que tus escritos tienen que ver sobre cómo considerar que a los medios de comunicación, en esta contribución, ¿no?, que pueden hacer a que esté más accesible al alcance de todos los ciudadanos para incentivarlos a que participen desde una actitud positiva en las cuestiones que tienen que ver con involucrarse con el medio ambiente y con lo que nos pasa como planeta en general. Gracias, Flor, muy amable. Pues mira que la invitación al programa realmente me cae en un momento en el que vivimos una de las peores crisis de agua en nuestra ciudad. Yo soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Es una de las ciudades más industriales del país, México. Y, ordinariamente, durante muchos años, la consideramos el éxito, porque cada vez nos íbamos comiendo más, cada vez urbanizábamos más la ciudad, entonces veíamos, y el éxito lo depositábamos prácticamente en el crecimiento, lo veíamos de esa manera, entonces prácticamente le íbamos robando metros, metros y más espacio a la naturaleza, y hoy mismo estamos viendo las consecuencias de este tipo de situaciones. Los últimos reportes hablan de que nuestra ciudad tiene agua para 17 días, 18 días. Estamos hablando de dos semanas, y así hemos vivido los últimos meses prácticamente en nuestra ciudad. No cuestionábamos mucho, fíjate qué curioso, no cuestionábamos mucho que ese crecimiento, lo que respecta a la desigualdad económica, eso es prácticamente en lo que nos enfocábamos, perdón. Pero nunca cuestionábamos todas las consecuencias que acarrearía todo este proceso de crecimiento, de expansión de nuestra ciudad. El deterioro y la pérdida de las especies. Tenemos muchas montañas, de hecho a Monterrey se le conoce, como la ciudad de las montañas, tenemos muchas montañas. Enfrente de aquí en mi casa estoy viendo unos bosques con muchos pájaros, y bueno, todos los días cuando salgo a caminar, los veo aquí los pájaros y todo. Créeme que el día, los momentos en que tuvimos la pandemia, cuando la gente no venía, no estaba nadie, nos encontramos hasta, ¿cómo se llama eso? Esos, no son pocos pins, son algo parecido a esos marranitos, no me acuerdo, jabalís, jabalís. Sí, y una gran cantidad de pajaritos y de animalitos, dije, está recobrando su espacio que les hemos quitado nosotros. En este caso no se trata de problema estético, ¿verdad? Realmente estamos realmente dándonos cuenta de que estamos afectando demasiado con ese crecimiento y lo más lamentable de este tipo de situaciones, y para allá quiero encaminar la charla, es que no hemos sido capaces de concientizar a la ciudadanía de este tipo de situaciones. ¿Sabes qué pasa, Flor? Que los medios de comunicación no ponen atención a esta situación que pasa en nuestra ciudad, porque solamente se cubre la información de las cuestiones ambientales cuando la noticia despierta ese aspecto de la espectacularidad, que se están quemando los bosques, que hay inundaciones, que hay huracanes, que hay, ahí sí se cubre, pero en adelante no tenemos información de ello. Entonces, te repito, creo que nos hemos dejado llevar por ese tipo de situaciones y condiciones de la economía nada más, relacionadas con la economía, el crecimiento, la gran urbe, los grandes espacios, los grandes departamentos, los edificios, las chimeneas, pero nos olvidamos de lo más importante, y que finalmente nos comienza a pasar una factura mucho muy cara. Claro, totalmente, esto que decís, ¿no?, de que queda agua para muy poco tiempo, ¿no?, siempre a veces sucede, en otras partes también de nuestro país, ¿no?, que muchas veces no se cubre o se cubre lo que pasa en las grandes ciudades, o esto que decías vos, ¿no?, hasta que no está el conflicto, ya que no hay más para hacer, cuánto se tarda en abordar desde los medios, ¿no?, muchas veces, y no solo desde los medios, sino también nosotros como personas, ¿no?, el mirar para otro lado, mientras no me pase, mientras no me toque, bueno, sí, todo el mundo habla del cambio climático, de lo que hay que hacer, pero todavía no llegó, ¿no?, como que siempre estamos diciendo para el futuro, esto es dentro de 200 años, 300, y vamos achicando, ¿no?, lo que en un momento empezamos a hablar dentro de 200 años ya va llegando 50, 20, 30, y ya está próximo, en algún momento va a llegar, me parece que todavía hay un poco de descreimiento, ¿no?, en parte de la sociedad de que eso puede llegar, de que todo lo que se viene anunciando realmente en algún momento va a dejar de ser sustentable para todos. ¿Vanessa? Muchas gracias, Lorena. Sí, yo quería aportar justamente a lo que decía Francisco, y creo que es importante contextualizar, ¿no? Las ciudades sostenibles se forman solo a través de una serie de procesos en los que intervienen una serie de actores estratégicos, y justamente en el marco del cambio climático, que es el tema que nos aqueja principalmente ahora, y que es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad, pero que no queremos afrontar, ¿no? El cambio climático partamos de lo que es, ¿no?, que es atribuido directamente a las actividades humanas, ¿no? Somos los culpables de alguna manera, justamente hemos alterado la composición atmosférica y la variabilidad climática, ¿no?, por diversas causas. Sin embargo, es muy importante lo que decía Francisco referente a las ciudades, y ahí es importante tomar en cuenta que las ciudades son las principales contribuyentes de gases de efecto invernadero. Se constituyen tan solo en el 2% del territorio, del planeta, pero son las que más contaminan y las que más energía consumen. Pero no estamos claros con eso, la gente no conoce esta realidad. ¿Y qué pasa? No solo intervienen los medios de comunicación, y yo también ahí sí quiero hacer un énfasis, son una serie de actores estratégicos, desde los gobiernos, desde los entes no gubernamentales, desde la academia. Nosotros desde la academia tenemos una deuda pendiente, porque recién la temática, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, está empezando a investigarse, y obviamente los medios de comunicación que tienen un poder muy fuerte como actores estratégicos por la influencia que tienen, por el alcance que tienen a las masas, ¿no? Y ahí resulta importante el poder hacer énfasis, sobre todo, en cuál es el papel de cada uno de estos entes. Entonces, si queremos llegar a ciudades sostenibles, es importante entender que ya no podemos parar el cambio climático. Así el día de hoy, justamente lo leí hace unos días atrás, así el día de hoy, decidamos que ya no vamos a contaminar el planeta, ya no podemos detenerlo. El cambio ya se está dando, y entonces necesitamos hacer frente a este cambio climático. ¿Cómo lo hacemos frente? A través de acciones de mitigación, vinculadas a la adaptación del cambio climático. Pero esta adaptación es una adaptación colectiva, y la gente tiene que saber cómo se adapta a este cambio climático. Y ahí es justamente donde empiezan a intervenir cada uno de estos entes. Primero, los gobiernos, a través de la toma de decisiones, ¿no? Este crecimiento desordenado de las ciudades, obviamente, ha provocado un incremento de gases de efecto invernadero, que obviamente está contribuyendo a que se desfavorezca esta actividad, ¿no? Pero adicional a eso, también es importante establecer cuál es el rol de los gobiernos, cuál es el rol de los entes no gubernamentales, y también ahí cuál es el rol de los medios, yo creería que antes del rol de los medios de comunicación también la academia. ¿La academia por qué? Porque a través de esta investigación que se viene desarrollando, podemos mostrar un contexto de, por ejemplo, índices de vulnerabilidad frente al cambio climático en diferentes ciudades, para que sean instrumentos para la toma de decisiones de los gobiernos y adicionalmente que puedan ser transmitidas desde los medios de comunicación hacia la ciudadanía, a través de un documento ya científico, ¿no? Y a lo mejor fomentar el periodismo científico y el periodismo ambiental, basado en todo ese proceso. Y eso es un reto que recién está tratando de instaurarse, creo que sobre todo en nuestras ciudades latinoamericanas. Eso, estimada Florencia. Sí, totalmente coincido con vos y vamos a seguir hablando de esto, porque están instalándose los temas, pero ¿cuánto hay para decir todavía? En un ratito, Ilsa, te doy la palabra. Antes les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, www.fm891.com.ar. Allí pones play en cualquier parte del mundo donde estés, si nos escuchás y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlam, y allí tenés todo el material audiovisual, las presentaciones completas de nuestros invitados, material de acceso para que puedas profundizar en la temática y vivas una experiencia ahí integral para que te informes y puedas seguir profundizando en el tema de hoy, que es periodismo ambiental. Y estamos hablando un poco de todo, ¿no? De la responsabilidad de los futuros comunicadores y periodistas, pero también de la responsabilidad de cada uno de nosotros como seres que vivimos en este planeta y que lo tenemos que cuidar y que no nos vamos a cansar de decirlo y que lo tratamos de transmitir, Caro también como docente, Eugenia también, lo tratamos de transmitir en cada una de nuestras clases, en los temas que proponemos para que se investigue, para que se genere, para que se difunda. Pero bueno, como decía Vanessa, aunque nos propongamos al día de hoy dejar de contaminar, el cambio ya está iniciado y hay que hacerle frente. Ilsa, te doy la palabra. Hola, entonces voy a hablar en portuguelo, ¿sí? Se te entiende perfecto. Intentaré hablar en español. Bueno, me gustaría hablar inicialmente de la situación de Brasil, que es una situación muy grave. Con certeza todos conocen nuestra situación. Nosotros tenemos una prensa que hoy hace la cobertura de la temática ambiental, del cambio climático, de las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Creo que eso está aconteciendo con la prensa, porque el gobierno brasileño, desde que salió la presidenta Dilma, empezó un proceso de destrucción del medio ambiente en Brasil, desrespecho a las comunidades indígenas, a los pueblos quilombolas, las poblaciones tradicionales. Entonces, y también empezó un ataque fuerte a la prensa. Ustedes deben saber de esto todo, ¿no? Entonces, la prensa también empezó a mostrar para la sociedad todos los ataques, todos los problemas que sufren las comunidades. Entonces, las poblaciones indígenas, por ejemplo, están ya sufriendo mucho con el cambio climático, con inundaciones, con las sequías. Entonces, no puede más hacer la colcheta de sus plantaciones, porque muchas veces toda el área es inundada por las inundaciones. En la Amazonía, eso está aconteciendo. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo una catástrofe ambiental en la ciudad de Recife, donde la población de más baja renda está sufriendo mucho con las, como puedes decir, el desabamento de las tierras, por el exceso de agua. Entonces, nosotros no tenemos políticas públicas, voltadas para construcciones sustentables, construcciones que puedan hacer frente al cambio climático, al vendaval y a la cantidad de lluvia. Por ejemplo, no tenemos ni siquiera rutas de acceso, rutas alternativas, como el caso de la ciudad de Recife, que las equipes de Corpo de Bomberos no pueden se locomover en función de la cantidad de agua que tienen en las calles. Entonces, es una situación muy grave, muy dramática, en la que nosotros vivimos aquí en Brasil. Y nuestro gobierno no hace nada, ni en mi ciudad de Puerto Alegre, donde vivo. Nosotros tuvimos hace pocos días el ciclone, que empezó en el sur, creo que en Argentina, también. Entonces, por la primera vez, yo he visto una alerta de ciclone, entonces, la ciudad se preparó para abrigar a los moradores de la calle, las personas que viven en situación de calle, de rúa. Pero no tenemos nada por aquí. Entonces, la prensa, que me gustaría hablar sobre eso, tiene hecho un trabajo muy importante de crítica a falta de planejamiento, de panel, ¿cómo digo en español? Sí, de políticas públicas. Políticas públicas. De planificación. A esas cuestiones. Entonces, la prensa es muy combatida por el gobierno, así como los pueblos indígenas también, y los pueblos quilombolas, que son justamente las personas que viven en los sitios donde hay más preservación del medio ambiente. Nosotros teníamos que aprender mucho con las comunidades indígenas que viven en forma de, deciden todo y de forma coletiva pensando en la coletividad. Nosotros tenemos que aprender con ellos a vivir como seres de la naturaleza, como ellos consiguen vivir mucho bien. Los indígenas están más preparados para participar de reuniones sobre cambio climático que nosotros. Pero cuando los indígenas participan de las reuniones promovidas para discutir estas cuestiones, ellos no participan de las reuniones donde están las personas que van realmente a tomar las decisiones, que son personas del gobierno. Perdón, porque tengo dos... los indígenas no participan de estas reuniones que van a tomar las decisiones, se quedan siempre afuera de todo, como las mujeres, como los quilombolas, como los jóvenes. Entonces, todo eso tiene que cambiar para que nosotros podamos cambiar el mundo, el planeta. Bien, muy interesante lo que decís Ilsa y en base a eso también quiero darle la palabra a Maite. Bueno, yo quería comentar un poco la situación distinta que se vive en España como parte de la Unión Europea, porque obviamente aquí nos encontramos un poco mejor en cuanto a que la Administración sí que tiene, por supuesto, cree que el cambio climático es uno de los grandes retos o el mayor reto en el que se enfrenta a la humanidad y la Unión Europea lidera las políticas para luchar contra el cambio climático, aunque luego a la hora de la verdad en la práctica todavía hay muchas complicaciones por lo que conlleva las medidas contra el cambio climático contra el sistema productivo fundamentalmente, porque en las ciudades sobre todo como ha comentado Vanessa, pues hay incluso resistencias, algunos cambios en cuanto a la movilidad, el uso de los coches, aquí en mi ciudad por ejemplo que es Valencia que es una de las candidatas en ciudades climáticamente neutras, o sea que realmente se están haciendo políticas para que haya menos tráfico, para peatonalización de zonas, etcétera, y sin embargo también hay muchos vecinos en contra, porque es difícil asumir cosas que nos pueden afectar a todos por el bien común, entonces eso yo creo que sí que los medios tienen mucho responsabilidad en informar no solamente de las cosas negativas que nos pueden pasar conforme avance el cambio climático que ya lo estamos viendo, sino también con el periodismo de soluciones, un poco también explicar qué de bueno tienen las cosas para todos, porque así quizás se logre que más gente se involucre en las cosas que hay que hacer, aunque desde luego yo creo que comparado por ejemplo con la situación en Brasil que estaba comentando Elsa, claro, la administración tiene mucho que hacer, o sea, por mucho que el periodismo haga o por mucho que algunos en la sociedad civil hagan, si la administración no pone de su parte es bastante complicado, porque hay muchas medidas que se tienen que tomar desde arriba para que tengan, para que logren efecto, grandes medidas a nivel industrial, a nivel de transportes, de carreteras, de un poco del estilo de vida, porque hay que entrar en la transición ecológica que afecta sobre todo desde el punto de vista al sistema energético por ejemplo que ahora en Europa estamos viendo con la crisis, con la guerra en Ucrania, el lío en el que está toda Europa porque dependen de los combustibles fósiles de Rusia y llevamos años y años diciendo que eso no puede ser, que hay que fomentar las renovables, etcétera, pero todavía ha tenido que llegar la guerra para ver si ahora realmente se fomenta todo eso, o sea, porque estamos en, bueno, Alemania por ejemplo está en peligro de que no va a tener este invierno combustibles para las calefacciones, entonces cuando llega a ese punto entonces igual se hace algo, entonces el periodismo tiene que estar ahí y yo creo que es importante que se introduzca una mirada ambiental pero en todo, o sea, que no haya solamente algún reportaje de temas ambientales, sino que cale un poco en todas las secciones y por ejemplo en la sección de economía pues se tenga en cuenta si hay que ampliar un puerto, si hay que hacer una carretera, o sea, que se informe también siempre del impacto ambiental que tiene eso, ¿no? porque lo ambiental está en todo y los que ya estamos concienciados, digamos, pues consumimos ese tipo de información pero hay gente a la que no le llega porque no entra, ¿no? Porque está fuera de esa especialización, ¿no? Entonces a lo mejor hay que llegarle informando en temas de política, en temas de economía, o sea, siempre metiendo la cuña ambiental donde se pueda. Sí, totalmente, esta interrelación que hay con cada ámbito de la vida y el medio ambiente, ¿no? Es indisociable del resto de lo que nos pasa en materia económica y tiene que ver con eso que decía Francisco también en un principio, ¿no? Hemos crecido tantos como ciudades y privilegiando tanto el crecimiento urbano y bueno, ¿qué es lo que ha dejado en el camino, ¿no? Caro, vos que estás siendo parte de un programa, ejerciendo la función de periodista y a su vez dentro de un programa que concientiza sobre medio ambiente, ¿cuáles son las recepciones que ves sobre todo de los públicos y también de los estudiantes de tu lado de profe con el tema del periodismo ambiental? Bueno, en principio el tema de que haya un programa de televisión que se dedique exclusivamente a contenidos de ecología ya es un logro en sí mismo. En la televisión, al menos en la televisión abierta argentina, es el único programa que hay que genera contenido de calidad y que concientiza acerca de las problemáticas ambientales que viven en Argentina y en el mundo y la recepción es buenísima, al menos en lo que se ve en los números de visualizaciones, redes sociales, en las interacciones, en las devoluciones, es buenísima y el premio también significa un reconocimiento no solo al trabajo de todos nosotros sino también a posicionar el programa y el contenido en un lugar en donde se habla en general de otras temáticas, espectáculos, cine, TV, TV, entonces que de pronto aparezca la temática de ecología en ese escenario es muy simbólico porque de pronto está en boca de todos algo que en general está, bueno, como decía recién Maite, es algo que no lo relacionan con otras áreas, que es muy necesario que esto empiece a ocurrir, entonces este premio más que, bueno, uno lo celebra y digo, qué genial, pero es mucho más pesado en ese sentido, en el sentido de acercar la ecología y todo ese contenido a un público muchísimo más masivo porque imagínense que esa premiación la ve el país entero en vez de tener esos instantes de decir gracias y no se olviden que, claro, eso es es muy genial totalmente y por otro lado digo, la gente también está empezando a escuchar a sus hijos que ellos son los que traen a casa los buenos hábitos de ecología y de cuidado del ambiente totalmente el buen manejo de la basura el cuidado del agua el cuidado del suelo y son ellos los que empiezan a traer a casa esos buenos hábitos acá en nuestro país una de las principales problemáticas son los basurales a cielo abierto y el hábito de la separación de la basura es dificilísimo el argentino es tozudo no quiere separar la basura y tenemos que hacerlo porque es importantísimo tomar conciencia de que es reciclable que no mira para que se den una idea en Argentina lo que lo que está digamos como blanqueado o formal son 5.000 basurales a cielo abierto que son como los regulados y no regulados o sea los que están por fuera de del como del condición del estado claro son muchísimos más muchos más y eso es dificilísimo porque nada contamina el suelo el aire los gases que emana todo eso es quería comentar como anécdota que eso fue lo que más me sorprendió de Argentina yo viví en Argentina seis meses y lo que más me sorprendió al llegar fueron las basuras o sea el tratamiento bueno el no tratamiento de la claro gestionaba la basura sí me pareció creo que ahora está mejor porque yo hace 10 años que fui pero pero sí que realmente me llamó mucho la atención no podía entender que estuvieran las esquinas llenas de bolsas de basura bueno como estaba y los conflictos y después los conflictos que tenemos también con los recogedores de basura también hay otro es toda una se va encadenando sí es toda una cadena ahora seguimos conversando con cada uno de ustedes estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y si después querés nos escuchás en nuestro canal de YouTube y nos ves también y profundizás la temática y tenés a nuestros invitados con sus presentaciones completas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam hoy hablando con la gente de la licenciatura en comunicación social y este temazo que es el periodismo ambiental y un poco también este espacio tomado para concientizar para poder hablar de la temática para visibilizar Francisco ya te doy la palabra pero hablando de la basura me acordaba Eugenia de algo que a su vez digo yo siempre esto que dice Caro también ¿no? escuchar a los más chicos escuchar a la juventud y nosotros empieza por casa muchos hábitos y en la universidad es algo que destaca cada una de las personas en las que va en la que vos no encontrás un papel en el suelo si te vas del aula apagan la luz en los baños no se derrocha agua están plantadas plantas en los canteros que se conservan que se cuidan entonces digo ese pequeño ejemplo cada uno haciendo lo que tiene que hacer en el lugar en el que habita habitualmente por trabajo o por estudio es la semilla ¿no? por donde empezar si tal cual Flor y también lo que decía Caro me sacó la me la sacó de la boca esto de que los chicos los más chicos y que por suerte bienvenidos sean están concientizando a los más grandes entonces bueno ahí empieza a haber como una visión de futuro pero pobrecitos son muy chicos y estamos hablando de muy pocos años de tiempo si pero cree que así como han concientizado en un montón de cosas como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad o las cuestiones de género también se viene el tema de la temática ambiental porque ellos lo tienen súper presente Francisco es su planeta es su casa totalmente Francisco solamente para remarcar lo que dice Carolina fíjate es increíble pero es una problemática muy puntual todos coincidimos el medio ambiente realmente debería de preocuparnos a muchos y a toda la sociedad prácticamente sin embargo yo recuerdo nada más dos aspectos con los que quiero remarcar esta falta de permanencia en la agenda pública el tema el tema no aparece en la agenda pública en el último proceso electoral 2018 aquí en en México y la mayoría de los temas que se manejaron vamos a hablar dentro de los cinco primeros temas que se manejaron en la agenda de los candidatos en ninguna de ellas en ninguna de ellas aparece el cuidado del medio ambiente es parte de un discurso que lo olvidan que lo dejan que lo relegan que lo ignoran por completo ¿por qué? porque no es atractivo entonces para mí ver los debates de la presidencia de la república hacia la presidencia de la república y darte cuenta que no aparece en la agenda el medio ambiente ni siquiera el coordinador del debate les cuestiona sobre el tema entonces ahí nos damos cuenta de la dimensión en donde lo tenemos ahí prácticamente segundo punto una encuesta que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM que es la universidad más grande del país concluye ¿verdad? concluyó esto estoy hablando de hace dos o tres años de esta encuesta que la gente no conoce la problemática del medio ambiente a lo más que hablan es de la contaminación del aire porque existe aquí los automóviles que están emitiendo gases y hasta ahí llega su conocimiento nada más pero este aspecto que decía Carolina por ejemplo de separar la basura cuando les preguntan que si la separan no la separan y a pesar de que indica y que les están recomendando que eso lo hagan exigiéndoles pues yo creo que sí tendríamos que pensar en otro tipo de situaciones y sobre todo en buscar una alternativa para mejorar y cambiar las actitudes de las personas y ahí es donde entra prácticamente el papel del periodismo del medio ambiente y como decía Francisco no solo más allá de que tenemos que empezar por uno también todas las cuestiones que hay relacionadas con grandes empresas y grandes industrias donde muchas veces las sanciones no llegan donde se conoce abiertamente que hacen mal uso de los desechos de sus producciones y bueno esas sanciones también económicas o al menos jurídicas deberían estar presentes y muchas veces se demoran y eso también es un tema de la responsabilidad social empresarial para con el medio ambiente importantísimo Vanessa muchas gracias yo insistir una vez más porque me parece que el programa de Carolina como lo contaba toda esta emoción todo lo que ha impactado es realmente significativo y es un avance importantísimo para el periodismo latinoamericano diría yo porque justamente estas experiencias podemos enriquecernos como ciudades y lo recordaba porque en alguna de las investigaciones que trabajamos en medios locales se establecía que los medios no abordan el tema del cambio climático por dos razones en específico una la falta de conocimiento y dos porque es un tema que no vende entonces es como no vende no está en la agenda y aparte de eso desconozco del tema entonces hay dos grandes áreas en las que trabajar y cuando escucho a Carolina toda la experiencia el poder entrar en la televisión pública en la televisión nacional y generar el impacto que ha generado en realidad es una experiencia que enriquece y justamente yo creo que por ahí está también el reto el poder compartir esta experiencia y generar espacios de diálogo como estos para poder alimentarnos y conocer cuál fue el camino cuál fue la ruta a seguir por dónde podemos abarcar cada una de estas temáticas e inclusive con lo que comentaban de la basura del manejo de la basura en las ciudades yo tengo una experiencia completamente distinta en mi ciudad y pensaba si a lo mejor difundiéramos más estas cosas a través de los medios de comunicación se conociera y se pudiese tomar también ejemplos de políticas públicas de toma de decisiones yo vivo en la ciudad de Loja y la ciudad de Loja es una ciudad intermedia de Ecuador una ciudad sureña estamos somos frontera con Perú y nosotros manejamos los desechos separándolos nosotros no tenemos alternativa tenemos literal un tarro verde materia orgánica un tarro negro no inorgánica y que tienen días específicos para días y horarios específicos para la recolección y los desechos orgánicos luego llevan un procesamiento para que sirvan de abono y una serie de situaciones más no tenemos yo digo es parte de la cultura yo recuerdo desde niña que hacíamos esto porque ya en algún momento se implantó en mi ciudad y no tenemos alternativa porque si usted no hace eso lo multa y como es parte de su cultura ya no lo hace y es interesante el poder ver que cuando usted va por la calle no encuentra una basura no encuentra basura por lo general porque aparte también existen personas que recolectan la basura en la calle y aparte cuando usted va por la calle y tira un desecho en la basura a lo mejor por la ventana alguien lo va a regresar a ver es como que entre todos somos vigilantes y es esta creación de conciencia pero esta creación de conciencia es todo un proceso el poder empoderarnos de la temática al generar esta cultura y ahí también obviamente lo que decía Francisco los medios de comunicación tienen un papel importantísimo no solo en la concienciación diría yo sino también en la educación en lo que decía justamente otra de las panelistas que en cuanto no solo la formación no solo la concientización sino también el empoderamiento de cada una de estas temáticas el profundizar el no tomarlo como un tema de coyuntura sino poder establecer el porqué de estas situaciones y entre todos los ámbitos que sea algo multidisciplinar que permita construir un conocimiento vasto de la temática para que seamos más conscientes en nuestro día a día como ciudadanos comunes totalmente Ilsa te doy la palabra y aprovechando que empiezo con vos los minutos finales para cada uno para que pueda ir dejando en limpio lo que quiera decir del programa de hoy Vanessa aquí mi ciudad es parecido con tuya nosotros tenemos la coleta selectiva de basura orgánica y la basura limpa y también hay coleta de otros materiales como materiales electrónicos lámpadas no me no me lembro como se dice en español lámpara sí 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 todo desecho electrónico pilas lámparas sí pilas todas esas son coletas aparte que nosotros debemos llevar en nuestra facultad por ejemplo o entonces en el supermercado en locales que reciben este tipo de material pero me gustaría hablar sobre la cuestión de la educación pero sí el periodismo tiene una función educativa muy importante y también la propia educación en las escuelas nosotros ya tuvimos aquí en Brasil espero estar hablando correcto el verbo proyectos de educación ambiental para las escuelas eso no existe más eran proyectos coordinados por el gobierno federal por el ministerio de la educación y también por el ministerio de medio ambiente y bueno eso era un trabajo muy importante porque en todas las escuelas había proyectos de educación ambiental y yo yo trabajé en algunos de ellos como profesora o entonces como para oficinas bueno pero me gustaría hablar sobre el periodismo ambiental en la universidad la primera asignatura de periodismo ambiental en Brasil fue en mi universidad yo que propuse la creación fue en 2003 después otro periodista André Triguero que es de la Globo Globo News periodista muy renomado aquí en Brasil como es profesor de la PUC de Rio de Janeiro también creó la asignatura de periodismo ambiental y después otra aquí en Porto Alegre de una universidad particular privada y durante mucho tiempo las disciplinas existieron en mi universidad cuando ocurrió la alteración del currículo del curso de periodismo me gustaría mucho que la asignatura pasase a ser una asignatura obligatoria pero mis colegas no comprenderon así no comprenderon la centralidad de la discusión del medio ambiente en la formación de los futuros periodistas entonces la asignatura está existe todavía hay mucho interés por parte de los estudiantes pero la imprensa local es diferente de la prensa nacional como periódico como Estado de São Paulo Globo Folha de São Paulo la prensa local no hace una cobertura muy bien hecha sobre el medio ambiente entonces creo que hay que cambiar también la mentalidad de los profesores de los cursos de periodismo para comprender que la formación en periodismo ambiental es importante no que periodismo ambiental sea una cosa separada de todas las otras como dice sí lo que decía Maite sí pero nosotros tenemos que aprender en una accionatura que hay que ampliar el olhar hacer las relaciones entre todos los temas y eso se hace en periodismo ambiental conectar con las cuestiones de la biodiversidad de la cuestión de la distribución de renta del racismo ambiental que es una cosa muy grave sí porque son las poblaciones más vulnerables que son las que van tener más problemas con el cambio climático por ejemplo entonces tenemos muchas cosas para hacer y para trabajar para poder cambiar la situación totalmente Maite voy con vos y con tu cierre bueno yo estoy de acuerdo en periodismo ambiental tiene que estar presente también en las facultades de comunicación por supuesto yo también tenía la asignatura bueno cuando estaba en el plan de estudios que teníamos licenciatura de cinco años luego se pasaron a los grados por el proceso de bolonia y entonces ya no hay espacio para las especialistas pero como habéis comentado pues hay que intentar introducir el tratamiento de información ambiental pues en otras asignaturas en periodismo especializado en fundamentos de periodismo en redacción o sea que que los estudiantes de periodismo en este caso no siempre se les ofrezcan temas de política o de deportes o tal sino que realmente integren estos temas de actualidad desde siempre para que como decía Francisco sean temas que siempre están en la agenda aquí en España sí que hay medios que han apostado bastante fuerte por la información ambiental y por ejemplo el país que tiene un espacio clima y medio ambiente permanente con grandes reportajes y bueno actualidad siempre porque siempre hay temas que tienen que ver con esto y es verdad que en algunos medios locales que tienen a lo mejor menos recursos habría que incrementar un poco más estos temas porque además en lo local es donde más se puede llegar a la gente donde realmente se puede concienciar más y hacer ver a los que viven en una ciudad o en el campo cómo afecta realmente lo que está pasando a su vida diaria y no hablar de temas nacionales o internacionales que también pero a veces falta un poco de intensidad en lo local que hay un periodista especializado en cada medio entonces tiene que hacerlo todo él y luchar siempre contra los intereses sobre todo políticos en las redacciones pero yo creo que lo positivo es que los jóvenes pues sí que cada vez están más interesados en este asunto porque eso lo han vivido desde pequeños en la escuela se han tratado estos temas de reciclaje temas que antes pues vamos no sabíamos en lo que eran entonces ellos lo han vivido desde pequeños y de hecho ahora cuando son más adolescentes o veinteañeros son los que más se movilizan y los que más exigen que se traten estos temas porque no les gusta cómo les va a quedar el planeta entonces están yo creo que es una buena señal que sean ellos y quizás si cuando vayan a votar yo siempre confío en que las nuevas generaciones pues consigan que no salga pues que no gane el Bolsonaro en Brasil por ejemplo o sea que bueno que la gente más informada sobre estos temas pues pueda tener tomar decisiones como esa que sí que afectan a todos a países enteros Gracias Maite Carolina tus conclusiones bueno yo también adhiero a lo que vienen exponiendo que es un placer enorme escucharlos y compartir esta charla con ustedes y sí creo que la reflexión va por primero nosotros como docentes acercarles estas temáticas a los estudiantes e incentivarlos a que sigan explorando y que sigan incorporando buenos hábitos de cuidado del medio ambiente acercarles información práctica para que ellos también puedan después ahondar sobre eso no sé hay cosas que yo todavía no puedo entender que es que no 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 se difunda información en los medios masivos de dónde tirar la basura electrónica como decía recién Ilsa no sé o dónde 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 voy a dejar mis residuos secos viste esas cosas que son tan tan necesarias ahora se puso muy de moda el compost y todo el mundo está bueno empezaron a incorporar el tema del compost en casa y eso es un un pequeño gran logro pero también digo estas cosas que son tan pequeñas y tan importantes y creo que todos desde casa y desde el aula hay que empezar a incorporarlas y fomentarlas y creo que eso ya es una victoria en sí misma totalmente Francisco te doy unos minutitos que no 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 te había dado la palabra muchas gracias este miren de verdad que estoy muy agradecido de haber participado de esta charla y coincido con todas ustedes en el sentido de que no podemos pasar por alto el darnos cuenta de una increíble pérdida de biodiversidad como la que estamos teniendo en este momento si la pérdida de las de las selvas tropicales en el Amazonas que es de nuestro pulmón en América prácticamente más o menos la comparación que se hace de la devastación equivale a dos ciudades del tamaño de Tokio dos ciudades del tamaño de Tokio es lo que fue el año pasado si nos damos a la idea de comparar la devastación que ocurre a nivel mundial cada minuto se devasta alrededor de 10 campos de fútbol nada más para que nos demos una idea cada minuto estamos destruyéndonos entonces claro que tenemos que buscar la manera de concientizar de 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 poner en la agenda de no sé y es una una de las actividades que como académicos como investigadores y como personas conscientes de esta problemática tenemos que abordar no podemos dejarlo de lado yo les agradezco mucho su invitación este me encantó estar con ustedes la disfruté mucho y aprendí mucho aprendí bastante ojalá y nos puedan pasar los correos electrónicos y seguro participando este porque de verdad que a todos muchas gracias por por ponernos atención uno y segundo por porque nos compartieron de veras todos 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 ustedes cosas muy interesantes muy importantes muchas gracias Francisco Vanessa no sé si te había quedado algo no que no te di la palabra también muchas gracias Florencia yo también agradecer por la invitación un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta temática que en realidad me apasiona y tan solo mi reflexión invitar a todos quienes formamos parte de los actores estratégicos frente a la gestión del cambio climático asumir nuestro rol asumir nuestro rol a los gobiernos a la toma de decisiones a la generación de políticas públicas a la academia a la generación del conocimiento a la formación de los futuros profesionales de periodismo y de todas las áreas que tienen que estar en pro justamente de hacer frente a esta problemática mundial a los medios de comunicación en su rol de educadores y de informadores y de concientizadores de esta problemática y al ciudadano común al ciudadano común que tiene también en sus manos la fuerza de poder generar una acción colectiva que permita generar procesos de mitigación adaptación y resiliencia frente al cambio climático para poder construir ciudades sostenibles eso nada más gracias Vanessa Eugenia cierro contigo bueno la verdad que voy a recoger el guante desde la academia pensando ahora en el remodelar un poco y actualizar el plan de estudio bueno no vamos a tener no vamos a poder escaparnos a esto más allá que si como Flor lo dijo en su momento los mismos alumnos y alumnas son temáticas que abordan abordan en sus trabajos de investigación abordan en en sus producciones digamos periodísticas cuando tienen que desarrollar algún documental o un diario me acuerdo el año pasado un suplemento de uno de los diarios que arman de cero los alumnos era ecológico en otros años que arman en otros años fue satisfecho como que hay temáticas que se van que se van revisibilizando desde desde la propuesta de ellos mismos así que bueno vamos a tomarlo como como si un desafío también para incorporarlo más en la academia me parece comparto y por ejemplo es muy escalofriante cuando por ejemplo Francisco recién nos decía esto de llevarlo a un a un campo que nosotros conocemos dimensionar 10 canchas de fútbol por minuto ahí nos empieza como a correr la sangre fría por el cuerpo pero creo que son cifras y son datos que hay que que hay que acercarle a la gente porque creo que es la única manera de concientizar les agradezco mucho a todas y a todos ha sido agradezco también a todos agradezco muchísimo la participación un placer un placer que gente de su expertise se hace tomado estos minutos para estar con nosotros así que muchísimas gracias a todo el equipo de integrados como siempre que domingo a domingo hace posible el programa y después también por nuestro canal de youtube a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de la universidad a la secretaría de medios que permite que hace 11 años ya estemos al frente de integrados a todo el equipazo de integrados daiana garcía angélica álvarez mariela de la hoz maximiliano brandoli en la edición de puesta al aire luciano galperín con las redes sociales mi nombre es florencia romano muchas gracias maría eugenia herrero gracias carolina yaruzzi gracias francisco javier martínez garza gracias ilsa maura taurino girardi y muchas gracias maite mercado desde españa y vanessa carina duque rengel desde ecuador muchísimas gracias un placer haberlos tenido en el programa de hoy y nosotros nos reencontramos el próximo domingo bien tempranito buena vida para todos chau donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin y debtor y que Gracias.